no lo hacemos en conjunto jordano la primera que sería verdadero o falso jordano verdadero porque porque está dentro nada más no quiero bloquearlo para que no se malo ya dice la primera sería verdadero porque el 4 está dentro de verdadero al leer claro esto sería falso porque porque el que pertenece es llave de 5 no tiene es un 5 tiene la llave este aquí le preguntamos que más está george la cual la el punto 3 cuál sería verdadero o falso jorge verdadero verdadero muy bien excelente sería incluido para que sea incluido simplemente los elementos le agregan la llave ese verdadero verdadero jeremy el siguiente punto sería verdadero o falso verdadero ahora sí te escuchamos carelis muy bien claro porque aquí está 4.5 está dentro de verdadero correcto para él y si el siguiente sería verdadero o falso verdadero no no falso falso no tiene verdadero no pero esto es inclusión cuando incluye este es un conjunto y es también es conjunto 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 pero entonces entre llaves ya sólo sí pero nos pertenece si fuera pertenece y 6 pertenece a ya como tal ahí sí sería verdadero ahora dice acá 6 las colocado una llave cuando le colocas la llave ya no usamos el símbolo pertenece usamos el símbolo de inclusión inclusión y si está de esta manera es correcto esta miseria verdadero porque es un conjunto ya él y más francesca verdadero o falso el siguiente punto ya ve entre 5 la al 7 punto verdero o falso francesca di algo a pura 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 francesca con palabras o con letras profe con letras pues no no lloro francesca di algo no nada dice francesca algo va a decir seguro ahora no jose verdadero o falso deja el whatsapp verdadero o falso dijo no jose dijo no jose no se tampoco está no vamos a apuntar la caja jose o se se fue a tomar cafecito o sea no de verdad dice la violeta así es verdadero y es verdadero muy violeta sabor y verdadero o falso qué dice sabor y sabor y está falta falso 7 claro no es falso no estaría no parece ni no parece ni 7 no uy eso está más difícil todo mal y es todo mal este a ver que siempre está tomando café más inteligente del salón el verdadero falso el que sí seguramente profe verdadero falso qué dices manifiesto te invoco ya está viendo pero es serie y tampoco igual es igual que jose ya ve llave de 5 pertenece a cuando hablemos de inclusión ya esa llave de 5 hay que colocarlo en que en otra en otra llave entonces tendría que ser si yo coloca si me aparece así es verdadero y si me parece sería esto acá también sería verdadero él y tampoco está no jose y él vamos a apuntarle acá profesor decía muy tarde no la otra está incluido si de verdadero falso quien se anima falso seguro verdadero si es verdadero porque acá está guardiando dos conjuntos ya ves 5 que es un elemento está bien está ahí y quién más y 6 entonces no olvides cuando hablamos de conjuntos dentro de otro conjunto podemos agrupar los de 1 de a 2 de a 3 y así entonces para que estos esto pertenece a está bien esto pertenece están dentro de a ahora para que sea inclusión lo único que hacemos es que cosa colocados entre llaves y eso estaría ahora incluido en la y eso sí ocurre por lo tanto si es verdadero eso alguien sabe cómo se lee oye ese será este yo lo vi yo lo vi yo vi su significado en un cuadro ¿recuerda? no lo veo pero no sé qué en primaria profe lo vi ya sin verlo, sin verlo, sin verlo, sin verlo ya muy tarde ya lo vi el conjunto vacío profe ¿cómo va a dar un conjunto vacío? un conjunto puede ser vacío cuando no hay ningún elemento ¿no? por ejemplo estudiantes de 2 de quinto año de secundaria que tengan 10 años no hay pues ¿no? no hay, eso sería un conjunto vacío no hay ningún elemento que cumpla esa condición esto es falso en este caso porque el vacío no aparece en esta sección entonces me preguntan cuántas son verdaderas ¿cuántas no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alumnos de quinto de secundaria que tengan 19 años no sería vacío, creo ¿no? no sé porque existe la posibilidad no, pero es que estamos del quinto de secundaria del colegio Marco Polo precisamos ok, ok, ok porque el quinto de secundaria puede ser de cualquier colegio ¿no? entonces tienes que precisar ¿no? listo respuesta 7 si es sumado bien, si es sumado mal ¿cómo se lee esa hermosa barra? a ver ¿cabeza? ¿cómo? loco en internet, por supuesto ¿está bien, pues? ay, pero ¿qué? tal que tal que tal que tal que dos puntos o ¿qué? dos puntos yo estaba buscando tal que se lee tal que tal que yo dije más o menos tal que tal que tal que no sí, 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 lo entendí N N eso, X tal que X sí, ya me acordé de eso pertenece pertenece y acepta números enteros números enteros números naturales números enteros este símbolo ya lo viste ya ese símbolo L ¿es sí? ah, sí, sí eso es la clase pasada y me confundo N no es igual no es igual o es diferente no es igual a cuatro cuatro cero cero es menor menor N igual menor que cinco menor igual que cinco ¿no? una hora para leer vamos bien profe es en primaria profe profe conjuntos no tomo desde hace desde que acabé la primaria nosotros siempre comenzamos a resolver estos ejercicios desde acá lo primero que debes recordar es que vamos a comenzar de esta parte de acá y hallando el valor de N ya el valor de N está muy bien ¿qué números puede ser N? es la pregunta uno, dos, tres uno, dos, tres nada más seguro N puede ser uno puede ser dos puede ser tres claro no puede ser cuatro porque dice que N es diferente de cuatro pero te falta un valor ¿qué valor te falta? así cinco 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 porque dice menor o igual o sea N sí puede ser cinco estos son los valores de qué? de N eso es lo primero que debes conocer para resolver este tipo cuando veas esta estructura y te piden hallarlo por extensión lo primero que debes conocer son los valores de esta parte de X si acá dice X será de X obviamente en este caso dice N tienes que hallar este valor de acá una vez hallado esto pasamos a esta parte a la parte de acá no, no vamos a resolver esto ahora para resolver esto construyes lo que se llama una tablita si lo puedes hacer mentalmente no hay problema pero generalmente les enseño construir una tabla por orden acá colocas los valores de N y acá colocas que cosa la estructura N al cuadrado menos cuánto N menos 4 entonces cuáles son los valores de N que has encontrado 1 1 ¿qué más? 2 3 y por último el 5 esos son los valores de N que hace el 4 sería 1 menos 16 sobre 1 menos 4 1 elevado al cuadrado menos 16 menos 16 sobre 1 menos 4 el otro sería ¿cuánto? 2 al cuadrado menos 16 sobre 2 2 menos 4 ¿no? menos 4 y el otro sería 3 al cuadrado menos 16 sobre 3 menos 4 y por último 5 al cuadrado menos 16 sobre sobre 5 ¿se resuelve no profe? obviamente ¡tienes loco! ya profe yo soy rápido ya 1 al cuadrado 15 15 negativo sobre 4 15 negativo menos 15 tengan cuidado menos 15 menos 5 sobre 4 5 menos 3 menos 3 menos 3 ¿no? y esto sale a menos 3 5 negativo y negativo recorrerán algunos se eliminan 15 entre 3 5 ¿cómo que se suman? esta es división oye menos entre menos o sea a lo que se piensa referir que salen positivos claro sí pero no se suman pues 2 al cuadrado 2 al cuadrado 4 1 menos 16 negativo 12 negativo 12 negativo 6 6 6 6 6 6 positivo ¿no? listo 3 al cuadrado 9 9 menos 16 menos 7 3 menos 4 menos 1 7 7 positivo ¿no? esto con sueño ¿no? sí sí lo mandamos a dormir ¿no? 5 al cuadrado 25 menos 16 9 y 9 sobre 1 es 9 listo ahora ojo no olvides los elementos del conjunto P no son 1 2 3 5 son los que has hallado ahorita son el 5 5 6 7 9 6 7 y 9 esos se llaman elementos del conjunto P son los valores de P en general los que van a estar dentro del conjunto P está bien hecho ¿no? 25 16 9 3 6 menos 16 menos 7 más 1 y al 17 bueno esa no es la respuesta la respuesta dice la suma de elementos entonces simplemente sería sumamos profe en cualquier momento la suma sería la respuesta en este caso sería 27 27 27 ¿sí seguro? con calculadora rapidita y nomás así yo confío ya con calculadora cualquiera a ver así se pone observa ya A es igual porque hablas del conjunto A A es igual ya a un valor que no conoces que puedes ponerle cualquier letra X por ejemplo tal que este número tal que X es ¿qué cosa? fíjate los números ¿qué es X? Número X es 3, 5, 4 X es impar ya has hecho ya X va a ser un número impar pero cuando pones impar comienzas en ¿qué número? en el 1 ¿y dónde acaban los impares? hasta el infinito y más allá y más allá entonces tenemos que hacer una restricción se llama y X es mayor que quién o menor mayor que 1 porque no aparece el 1 pero menor que que quién que 17 no que 17 no porque si pongo menor que 17 no cuento al 17 ¿no sería menor o igual? puedes poner menor o igual a a 17 exacto a 17 menor o igual a 17 exacto o también pueden ponerle menor menor que 19 cuando pongo solo menor que 19 no agarro al 19 si pongo menor o igual a 17 agarro al 17 mejor menor o igual como cualquier de esas dos formas no olvides lo siguiente justo hablando de la reina de Roma a Isauri se asoma N profe la clase me despertó N es así N es esto ¿ya? ¿cómo se lee N? ¿os recuerda? número número ¿cuál número? cardinal cardinal y toda esta expresión se está preguntando o sea cardinal de A se lee cardinal de A te hace la siguiente pregunta ¿ya? ¿la N significa cardinal? cardinal cardinal ¿sí? sí en esta estructura porque depende también de esta no vas a poner este no es cardinal no pues no tienes que hablar del contexto ¿no? estamos en el contexto de conjuntos no sería mejor poner una C que una N no porque la C puede ser complemento en conjuntos ¿y una C A? complemento C A eso sí complemento complemento aritmético se lee esto pero sin puntito es lo mismo cardinal ¿ya? el cardinal involucra esto ¿cuá? es la pregunta ¿cuántos elementos? tiene un conjunto cuando te preguntan el cardinal de algo te están preguntando ¿cuántos elementos hay en ese conjunto? así es esa es la pregunta que te están haciendo cuando hablan de cardinal de A o cardinal de B o cardinal de cualquier conjunto ¿cuántos elementos hay? dice sabiendo que B ojo B sabiendo que B es un conjunto unitario ¿qué es un conjunto unitario? que tiene que un solo elemento por ejemplo A pregunta sígueme ¿cuántos elementos tiene? 3 3 A es igual a rápido ¿cuántos elementos tiene? 3 o no es 1 1 bonito 1 o 3 o sea tiene 3 pero son 3 pero nada más es 1 la pregunta es ¿cuántos elementos tiene? 3 o 1 2 2 tiene elementos de 2 4 tiene 1 tiene un elemento nada más no me importa si se repite o no pero tiene un solo elemento es decir esto de acá obviamente estaría incorrecto en la forma debería ser así pero tiene un solo elemento el elemento es el 2 solo que se repite nada más yo he estafado otra vez pero solo tiene un solo elemento ¿ya? ok entonces cuando miran que tiene un solo elemento y veo obviamente 3 eso indica que estos 3 tienen que ser que cosa iguales como tal si yo te digo esto de acá te digo que A es unitario A es unitario y te pongo esto X más 2 punto coma 5 si te digo que es unitario ¿cuántos elementos tiene? 1 te estoy diciendo te estoy afirmando algo ya no te estoy poniendo en duda estoy diciendo tiene un solo elemento eso involucra este 5 y este de acá ¿cómo tienen que ser? iguales es decir todo esto también tiene que ser ¿qué cosa? 5 5 porque te estoy diciendo que solo tienen un elemento tienen que ser iguales no pueden ser distintos porque si son distintos si fuera otro número todo lo que se le hace fuera otro número ya no sería unitario pero si te estoy afirmando que es unitario te estoy afirmando que es unitario ambos tienen que ser iguales esa es la idea para resolver el problema por ejemplo observa el conjunto B profe el B ¿cuántos elementos tiene? el conjunto B 2 1 ¿cuántos elementos tiene el conjunto B? 3 no tiene 2 2 puntos ya al que al que me diera la respuesta correcta no no tiene 4 ¿cuántos elementos tiene el elemento B? 1 ¿qué qué 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 qué? tiene 3 no no tiene 3 ¿cómo profe qué qué qué? 2 menos ¿cuántos elementos tiene? 1 1 1 1 Edi muy bien ¿por qué? porque dice que es unitario porque dice que es unitario claro pues si te está diciendo que es unitario significa que tiene un solo elemento profe pero acá yo veo varios es lo mismo que ahorita es lo mismo que te puse acá 2 2 2 y 2 eso involucra que todos tienen que ser ¿qué cosa? 1 iguales iguales no 1 unitario no es que sea 1 sino que tiene un solo elemento donde en este caso cuando hay varios todos tienen que ser iguales eso quiere decir que A más B tiene que ser igual a quién? a 7 porque todos tienen que ser iguales que 4 A menos 1 menos B igual también a quién? a 7 a 7 porque todos tienen que ser iguales hasta ahí vamos ya Edi puntos ¿no? Edi tiene puntos si profe Edi no yo soy su dueño no hago nada en puntos profe ahí está yo soy su dueño solo nada más pues ya no quieres nada ya ahora hay que resolver esto de acá que está bien complicado de resolver creo porque hay que hallar pero un momento déjame ver 2A más B pa pa ah ya listo hacemos lo siguiente observa ah no pero si A más está bien esta ecuación la coloco acá debajo A más B la coloco acá debajo tal como está A más B igual a quién? a 7 le he colocado nada más debajo y hacemos lo que se llama una suma ¿para qué hago una suma? porque positivo y negativo se eliminan igual a cuánto? 14 14 4A más este A 5A el menos 1 se mantiene mentalmente ya el menos 1 ¿cómo pasa? a sumar 15 15 ¿qué te queda? el A valdría 3 claro el 5 pasa a dividir ¿qué es? A valdría 3 listo si A vale 3 ¿cuánto vale B? B debe valer eso 4 4 ¿por qué? porque 4 más 17 claro de acá pues si A vale 3 obviamente B tiene que ser obligatoriamente 4 no tiene otra respuesta para que te dé 7 no si para que sea 7 claro para que sea 7 exacto listo A tiene que ser 4 listo A vale 3 B vale 4 entonces hasta ahí me piden no olvides la pregunta cuál es sabiendo que calcula a ti la respuesta sería la siguiente ¿no? te pide calcular 2A 2 2 por 3 más más 4 más N de A te pide número de elementos de A y no eso todavía no lo hemos tocado esto está acá observa X es un número natural que está X está entre 7 y 7,6 ¿cuáles son los números naturales? son el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 exacto ¿cuáles son los naturales? entonces ¿qué valor toma X? hay un número natural no acá observa hay un número natural que está entre 7 y 7,6 ¿o no? hay o no hay natural no ¿qué es esto? no hay por lo tanto es un conjunto ¿qué? es un conjunto vacío es una cosa inválida como no hay este es un conjunto vacío o sea no voy a colocar nada ¿cuántos elementos tiene A? tiene 0 0 elementos nada ya calculo la respuesta sería 2 por 3 6 más 4 10 10 nada más listo está fácil fácil 55 55K ¿hasta ahí vamos? sí el 50 el 50% prefiere solo una de las bebidas está bien solo una de las bebidas profe solo una de las bebidas ¿quién sería? sería esto de acá esta parte X y esta parte Y no la parte pintada amarilla por si acaso esta de acá no acá hay tres partes lo vamos a pintar de tres colores de varios colores mejor primera parte esta de acá ¿ya? que solo prefieren A esta otra parte que sería los que solo prefieren ¿qué cosa? B y una parte del medio que prefieren ambas obviamente ambas ¿no? ¿este cuándo? ay perdón ya no se puede retroceder amarillo póngale color amarillo ya ahorita lo pongo amarillo ¿cuáte color? no profe amarillo ahí está amarillo amarillo póngale verde el verde ahí está ¿ya? el verde y el moradito son los que solo prefieren A y B como tal los del medio son los que prefieren ambas bebidas quiero que me sigas ya ¿50 prefieren solo ¿qué cosa? una de ellas ¿no? 50 prefieren solo es decir X más Y tienen que ser ¿cuánto? 50 ¿qué parte de la población no prefiere ninguna de ellas? me dicen o sea me preguntan ¿por la parte de qué? de afuera creo que esta es celeste también no esta es celeste me preguntan por esta parte de celeste tengo que saber ¿cuántos no prefieren ninguna de ellas? uy ¿ya se acaba el tiempo? oh no ¿está rápido ya? así es la vida no no sea malo profe 5 profe ¿no? 5 profe ¿no? no 9 menos 5 problemas serán la mitad muy bien dice así el 65% no profe ya listo ¿qué parte de la población no profe ninguna de ellas? ¿alguien tiene una idea de cómo se hace? y ahorita le envasamos ¿35 más 50 igual 100? no no puede ser ¿35 más 50 igual 100? no ¿a verdad? 55k no 55 no 55 igual 100 o menos no acá no conocemos esta vale le voy a poner una letra a yo no olviden que la letra que yo quiero ya les ve no olvides que x más y ¿cuánto es? j ¿cómo que j? x más y es 50k ¿ya? porque me dice el problema 50 profe es solo una de ellas x más y es 50k lo pongo por acá por si acaso x más y es 50k ¿50? sí 50k dice ¿60 no profe? no 60 no el 50 profe es solo una de ellas no y tienes esto de acá ya ideas ¿cómo lo hacen? no sé profe ¿no sabes? pregunta muchachos x más b ¿cuánto sería? la parte moradita más la parte celeste x más b tiene que tener un valor ¿cuánto vale x más b? x más b sí x más b ¿cuánto vale? no a ver 95 90 acá no 90 no puede ser ¿cómo es un 90? imposible ah no no espera espera no pero tendríamos que eliminar la y y y más b ¿cuánto vale? y ojo x solo es la parte moradita a es la parte amarilla te vamos a cuidar ah no es 75 profe ¿cuánto? sería el 100 75 no x más b ¿por qué 75? a ver porque 40% allí está ahí hay observan esto ya observan esto tú sabes que todo todo los cuatro pedacitos los cuatro colores son 100 ¿no? hasta ahí vamos ya ya quiero que me sigas vamos a ver x más b primero entonces vamos a terminar de pintar esto era 7 no 8 ya esto todo lo que estoy pintando ¿qué cosa es? ¿cuánto vale todo lo que estoy pintando? 50 55 porque es b si todo lo que estoy pintando ahorita es 55 ¿cuánto sería x más b? ah ya 45 45 45 porque todo tiene que ser 100k si todo lo que he pintado ahorita es 55 la parte moradita y la parte celeste es 45 ay perdón voy a borrar esto un rito ¿por qué profe? porque déjame el color todo esto es 55 ¿está bien? eso ya ahí vamos ¿sí? sí todo esto es 55 Karelis entonces la parte moradita el este tiene que ser lo que falta para llegar a 100 ¿qué sería? 45 45 lo mismo sucede con el otro lado 25 y más b ¿cuánto sería? sería 60 65 65 y más b porque todo lo todo lo de a vale 35 o sea todo esto de acá es 35 entonces y más b tiene que ser 65 y con eso yo salió el problema porque tú tú quieres salir el valor de b nada más si te das cuenta y observas bien las letras que tenemos las ecuaciones que tenemos yo puedo hacer esto agarro y sumo cuando sumo tengo x más qué x más más y más cuánto b más b 2b 65 más esto cuánto 110 100 110 ¿no? 110 K y x más y tiene un valor x más y le hemos hallado x más y vale 50k eso sale 50k más 2b es igual a 110k por lo tanto b es igual 110 menos 50 ¿cuánto es? 60 60 60 entre 2 porque se divide 30k ojo 30k no es la respuesta ¿por qué no? porque te estaba hablando ¿qué parte? y si te das cuenta nosotros le pusimos k simplemente para trabajarlo más rápido el asunto es porcentaje para allá el porcentaje sería simplemente respuesta sería el 30% 100% ¿se puede disminuir el tamaño para tomar la captura? sí puedo por favor ahí estamos rápidamente copiamos esto en nuestra parte para no lograr el módulo y acá lo copio y lo bloque ya esto ya lo manejamos lo vamos a hacer rápido ya y nos vamos a centrar un poquito en cardinal cardinal selección block listo entonces empezamos ¿ya? ¿cómo se hacía esto? recordamos vamos a ir primero al toque ¿con quién? con Carolina Carolina dime vamos a ir al conjunto A vamos a ir primero al conjunto A aquí mismo mira al costadito ya y de frente lo vamos a ir lo más rápido posible Carolina dime los elementos de X para el conjunto A para A dime los elementos de X ¿qué elementos tendría que ser X? comienza menos 2 menos 1 0 muy bien menos 1 menos 2 no porque dice mayor a menos menos 1 ¿quién más? 0 ¿quién más? 1 1 sigue sigue 2 2 sigue 3 sigue 4 ¿por qué el 4? porque dice menor igual eso es para A ¿ya? y para B Carolina ¿quién sería? con otro color le vamos a poner para B ¿quién sería? X 0 0 excelente 1 2 y 3 1 2 y 3 muy bien eso es para B sencillo ¿no? mira para A y para B todo mentalmente ya niños pues es lo rápido A si alguien se pierde me dice profe me he perdido ahí A ya sabes que para allá los elementos me voy a pasar acá que a X le voy a sumar ¿cuánto? 5 profe dime dime Luciano cualquier número cualquier número negativo al cuadrado es positivo ¿no? si pues estamos haciendo esto ¿cuál cuadrado? no profesor otro ya listo de los problemas que dejó la semana pasada y hay uno que no me sale que es 2X no es otro problema que es 2X que es número menor a 6 y aquí no tiene uno al costado por eso que estoy confundido y no me sale por eso no le he puesto respuesta ya listo entonces mañana me preguntas eso y lo vemos un ratito y mañana como es para el viernes ya me preguntan esas dudas oye rápidamente Carolina le vamos a sumar más 5 le suma 5 ¿está bien? tira tu cámara tira ya igual que a Leónel le dijimos no no hizo nada hemos dado muchas posibilidades adiós no listo ok a ver vamos a darle por tener a algunos no ok sus cámaras pues los que están entrando listo Carolina dime entonces le vamos a sumar 5 Carolina menos 1 más 5 ¿cuánto sería? al toque Carolina menos 1 más 5 menos menos 4 4 positivo signo del mayor siempre 4 positivo ya los he sacado porque no tenían cámara si es que no van a prender su cámara los saco en un momento por si acaso no sé no me pregunten no me insitan por el whatsapp por favor porque me abruman 4 positivo sigo Carolina ya usé el menos 1 ahora ¿quién seguiría? el 0 ¿está bien? 0 más 5 sigue tú sola tú sola rápido 5 5 sigue 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 ¿qué más? 6 6 excelente sigue sigue el 1 ya está voy tachando voy a ponerle una X encima como para darme cuenta que ya he hecho ¿quién sigue? el 2 2 más ¿cuánto? 7 más 5 7 sigue 3 nuevamente más ¿cuánto? más 5 sería 8 y por último 4 más 5 y listo se acabó todo A ya es lo mismo que tu tablita no podrías poner menos 1 0 1 pero acá ya estamos haciéndolo más rápido ¿para qué? para ahorrar espacio ¿no? y así si podemos hacer cosas mentalmente ahorramos tiempo y espacio ¿ya? eso fue A ahora vamos a ir al conjunto B de la misma manera Silvana ¿estás ahí Silvana? ¿sí no? ya comenzamos con el 0 mira la estructura es esta 3x menos 1 primero x va a ser 0 reemplacemos 0 pongamos 0 ¿cuánto sería 3 por 0? 0 menos 1 Silvana ¿sí no? Silvana no está ¿no entró? ahí ya no ahora sí te escuché menos 1 menos 1 muy bien 3 por 0 menos 1 entonces ya usamos al 0 ya lo he tachado ahora me tocaría usar a quién? al al 1 ¿no? al 1 ¿cuánto sale esa operación? 2 2 muy bien 3 por 1 2 sigue ahora yo hice el 1 ahora usaría a quién? al 2 ¿no? al 2 ¿cuánto sale eso? 5 5 y por último yo usé al 2 me faltaría a quién? el 3 ¿qué sería? 8 ¿no? 8 gracias listo con eso ya hemos hallado todos los elementos del conjunto A y del conjunto B no hay problema creo que eso ya lo pueden hacer consultable algunos lo pueden hacer mucho más rápido mentalmente como consideren ustedes ¿ya? depende de cada uno de ustedes lo que ahora vamos a ver es esto PDA PDA a un costadito le vas a apuntar acá de tu módulo porque si no lo he visto a ver vamos a ver te leo te leo te leo página ah es cierto página ¿qué página? página oh 18 página 18 del módulo estamos haciendo página 18 del módulo dime te leo te leo te leo ¿me ibas a decir algo? profe una pregunta dime ¿por qué en el conjunto B del primer problema era más 8 y no menos 8? ¿el primero? no o sea era ah no si sería 4 ah ya ya listo ok ok muy bien en la página 18 escriban acá lo siguiente vamos a escribir el conjunto de potencia ya n n de un conjunto llamamos conjunto A n se lee por si acaso cardinal cardinal ¿cómo se lee cardinal? cardinal del conjunto A y el cardinal responde a esta pregunta cantidad de elementos cantidad de elementos a eso responde el conjunto el este el cardinal cuando veas n A significa cantidad de elementos por ejemplo si yo te pongo acá n de A significa elementos ¿cuántos elementos tiene A? tú contarías 1 2 3 4 5 6 tu cardinal es 6 es 6 elementos cardinal de B es ¿cuántos elementos tendría B? tendría 1 2 3 4 4 elementos n de A significa cardinal e involucra ¿cuántos elementos tiene? así vamos ¿cuántos elementos tiene? listo eso significa N N significa cardinal ahora hay otro concepto es 1 hay otra palabra bien bonita llamada P P obviamente de salida también P de A hablando de un conjunto ¿no? P de A el P de el P involucra conjunto potencia y es conjunto potencia el conjunto potencia no es más que la combinación de varios elementos ya es la combinación de varios elementos vamos a ir explicando en el proceso pero conjunto potencia es la combinación de varios elementos cuando me pongan N cardinal detrás de él ya cuando me pongan N del conjunto potencia así del conjunto A ¿cómo se calcula esto? se calcula de la siguiente manera se coloca siempre 2 2 elevado al N de A al número de elementos de A y esto sí tenlo para el problema 1 al menos lo vamos a resaltar ¿funciona? aquí estás esto es lo que vamos a usar esta es una fórmula N es cardinal del conjunto potencia de A L es 2 elevado a la N de A es complicado es sencillo 2 elevado al número de elementos de A resalta copia esto sí porque eso lo vamos a usar en varios problemas lo vamos a hacer más grande resalta lo tenlo presente ¿quién quiere entrar? ¿quién está por tu cámara papi? ¿qué pasó? ¿nada? ok adiós con el dolor no mi corazón ¿no? listo ¿ya lo resaltaste? ¿lo tienes marcado? ok entonces vamos a vamos a explicar esto ahí está el problema ¿ya? entonces comenzamos primero vamos a ir al cardinal de A eso ya lo pusimos ¿no? cardinal de A sería N de A simplemente ¿cuántos elementos hay en A? contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 esto es 6 cardinal de B sería simplemente ¿cuántos elementos hay en B? en este caso sería 4 elementos con esto se calcula el conjunto potencia vamos a responder la primera que dice ¿no? N de potencia de A menos N de potencia de B copio mal N de potencia de D y nada más entonces recuerdo la estructura ¿cómo se hace esto? siempre siempre se pone 2 abajo la base nunca va a cambiar esto es estable elevado ¿a qué dice? a N de A N de A es esto ay perdón elevado a esto dice elevado en este caso ¿a qué número? al número 6 ¿por qué 6? porque esto es N de A menos 2 cuando hablen de potencia siempre habéis la base 2 para saber qué número de elemento es elevado ahora dice en este caso a N de B porque está hablando del conjunto B sería elevado a la 4 y se acabó ¿alguien se perdió ahí? ¿o no? o sea cuando veamos ay perdón es 8 creo no tampoco 7 y listo cuando vemos potencia es 2 elevado al valor del número de elementos 2 elevado al valor del número de elementos y bueno cosa de esa red 2 a la 6 dime no importa que es siempre 2 ¿no? sí siempre 2 la fórmula es por eso que cuando nosotros ponemos alguna propiedad acá dice 2 entonces eso siempre se va a mantener el que cambia es esta parte de acá el N porque acá puede ser 5 puede ser 6 puede ser 7 puede ser 8 depende del conjunto que sea eso es lo que cambia en este caso yo he puesto A de forma general acá puede ser B puede ser C puede ser D puede ser otro conjunto pero siempre el único que va a cambiar es el exponente bueno ¿qué es cosa de desarrollo? 2 a la 6 no es 32 es perdón 2 a la 6 ¿cuánto es 32? no 64 ¿no? si me equivoco me corrigen 64 menos 2 a la 4 si es 16 y la respuesta final sería 38 48 28 48 ¿no? 48 esa es la RPTA ¿ya? o sea simplemente lo que le estamos agregando a lo que hemos visto ya la semana pasada es la parte de la potencia como hallar potencia es sencillo o sea calcón los elementos cosa que ya saben no se equivocan nada más con los signos hallamos el cardinal el cardinal sería simplemente contando los elementos y aplicamos la formulita que hemos enseñado ahorita que es 2 elevado al 9 de elementos estudiantes es de millón o sea profesor hago 4 por 4 ya sales y 4 por 4 no 2 a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2 16 4 aunque es lo mismo que 4 al cuadrado porque es 4 por 4 entonces la base es la que se repite varias veces porque si no en el 2 a la 6 va a ser que le ponerme 6 por 6 no es así es 2 por 2 por 2 por 2 varias veces 6 veces y eso sale 64 listo muchachos 6 dudas ninguna planteen nada esta fue la 1 la 1 porque ya lo hicimos avanzamos Todavía le falta un poco Avanzo entonces, ¿no? Listo Problema 3 Ya, problema 3 Bloqueo un ratito para que no Nos estalgue A ver, ¿a quién le preguntamos Acá rápidamente el tercero? Tercero, tercero, tercero ¿A quién le preguntamos? Joseph Castillo Joseph Castillo Joseph Castillo ¿Qué entiendes por conjunto unitario? A ver, ¿qué entiendes por conjunto unitario? ¿Qué es un conjunto unitario? Escucha, Joseph Castillo ¿Dónde está Joseph Castillo? Ahí estás ¿Qué dice Joseph Castillo? ¿Qué es un conjunto unitario, Joseph Castillo? ¿Nada, Joseph? ¿Sabes o no? Conjunto con una sola unidad Claro, conjunto unitario, conjunto Que tiene un solo elemento Dame un ejemplo Conjunto unitario, conjunto con un solo elemento Con un solo elemento Con un solo elemento Es el básico Está bien, con un solo elemento Por ejemplo Tercero de secundaria, ¿cierto? Tercero de secundaria ¿Cuáles son los elementos de tercero de secundaria? Estudiantes de tercero de secundaria Los elementos serían, por ejemplo La señorita Silvana Es un elemento del conjunto de tercero de secundaria El joven Joseph Es otro elemento de tercero de secundaria La señorita Tiara Es un elemento de tercero de secundaria Y así cada uno de ustedes ¿No? Mateo Es un elemento de tercero de secundaria Profe, ¿qué es un elemento del conjunto? Un conjunto unitario Donde hay un conjunto de un solo elemento Por ejemplo Si yo pongo así Yo puedo preguntar lo siguiente Conjunto de estudiantes De estudiantes De estudiantes Que tienen un oso en su cámara Que tienen un oso en su cámara Un oso en su cámara Eso es un conjunto unitario ¿Por qué, profe? Porque por lo que vemos ahorita Solo hay un estudiante Que tiene un oso en su cámara Que es Tiara ¿No? Y se ve de fondo Un oso de tamaño gigante No hay otro Es un conjunto unitario De todo el bloque Solo hay uno Conjunto unitario ¿Ya? Otra cosa para entender Por ejemplo Observa los... Uy, se borró Ya, observa lo siguiente Los elementos de un conjunto Borramos esto Borramos esto Borramos esto Borramos esto Borramos esto Conjunto A Es igual Se coloca entre llaves Dos coma Tres punto comas ¿Cuántos elementos hay ahí? Tres Uno Dos Tres No es un conjunto unitario Conjunto unitario Un solo elemento Conjunto dos O elemento dos Conjunto unitario Observa Dos punto coma dos Punto coma dos Estos son conjuntos unitarios Prof, pero yo abajo veo Tres números Pero ¿Cómo son los números? Iguales Eso quiere decir Que a pesar De que Parecieran ser tres No son tres En verdad es uno Simplemente es que se está ¿Qué cosa? Repitiendo Es como cuando yo Llamo lista Conjunto de tercero De secundaria Llamo Alison Ella dice Presente No presente Dice presente Dice así Y si es que no está Vuelvo a llamar Alison Repito otra vez No me estoy refiriendo A otra Alison Es la misma Alison Solo que le he repetido Tres veces Nada más He repetido su nombre Tres veces Pero estoy refiriéndome Al mismo elemento Llamado Alison Lo mismo ocurre acá Acá es como si estuvieran Llamando tres veces Pero se refiere Al mismo elemento Sigue siendo un conjunto Unitario Cuando aparezcan varios Significa que estos Tienen que ser como Iguales Obligatoriamente Porque es un conjunto Unitario Entonces En la número tres Te dicen Oye Esto es un conjunto Unitario Tú tienes que resolver Ese conjunto unitario Dicen que tanto P y Q Son unitarios Y son unitarios Tiene un solo elemento Observa Ya Si son unitarios Significa que Todo esto 3X más 5 5Y Y 43 Tienen que ser Obligatoriamente Iguales ¿Por qué tienen que ser Iguales? Porque si no son iguales Tendría más de un elemento No, no Pero ya te está afirmando Que es unitario Es por eso que Tienen que ser iguales Porque cuando sean iguales Es como si estuviera ¿Qué cosa? Repitiendo Los 3X 3X más 5Y Tienen que ser Igual Obligatoriamente A 43 Lo mismo sucede abajo Porque Q También es unitario Entonces 4X Menos 3Y Tiene que ser Obligatoriamente Igual a ¿Cuánto? A 9 No puede pasar Otra cosa Tienen que ser ¿Qué cosa? Iguales Para que podamos Trabajar como conjunto Y acá viene la chamba Tenemos que hallar El valor de X Y de Y Obligatoriamente No sé si han hecho Ecuaciones ¿Cómo se llama? Sistema de ecuaciones Para poder Desarrollar esto Para poder hallar Estas letras Hay varias formas Ya yo voy a hacer Una de ellas Se llama Método de eliminación ¿En qué consiste? Quiero que observas Lo siguiente Voy a eliminar X No, en este caso Voy a eliminar Y Mira los números Que están al costado de Y El 5 ¿Y quién aquí está acá? El 3 ¿Ya? Voy a eliminar Y Para eliminar Y Yo Al de arriba Lo multiplico Por el valor de abajo Sería 3 Al de abajo Lo multiplico Por el valor de arriba Que sería ¿Cuánto? 5 ¿Para qué hago eso? Observa Emocionate y observa Todo esto de acá Lo voy a multiplicar Por 3 Todo lo de abajo Lo voy a multiplicar Por 5 Todo, ¿ah? No 1 Nada más Todo 3 Por 3 9X ¿Me sigues? 5 Por Y 15Y Igual 3 Por 43 3 Por 3 9 3 Por 4 12 129 Y al de abajo Igual 5 Por 4 20X Menos 15Y Igual A 5 Por 9 45 ¿Qué ha hecho profe? Multiplicar ¿Para qué he multiplicado? Porque yo quiero encontrar El valor de X Y de Y Cuando yo multiplico Esta forma Cuando estoy haciendo Esta cosa Me doy cuenta De algo bien bonito Observa acá Él ¿Y él cómo son? Iguales Uno es positivo Y uno que es Negativo Y yo los puedo juntar De esta manera Los puedo juntar Mediante una suma Se dice Y cuando los junto Como es positivo Y negativo Se eliminan Y solo te va a quedar ¿Qué letra? La X Que sería 20 más 9 29X Igual A 129 Y 45 9 más 5 14 Ojo Acá tenemos que respetar Los signos Si acá dijera menos Restaría Porque dice menos ¿Ya? Pero no dice nada Los dos son positivos 9 más 5 14 4 más 12 6 más 1 7 Y 1 Y ya saben que este 29 Pasa que A dividir ¿No? 174 Entre 29 X vale Por lo tanto El valor de X Es igual a Esa división ¿Cuánto saldrá? Un valor que te dé Que termine en 4 6 Sale 6 9 por 6 9 por 4 56 Sí, ¿no? 6 X vale 6 Profe Ya hay X ¿Qué te falta hallar? Y No entendí Ahorita podemos Repetir Y X vale 6 Tienes que hallar ahora Y ¿Cómo hallar Y? Con lo que tienes acá Con alguna de estas ecuaciones Usa cualquiera ¿Cuál te parece más chiquita? ¿Cuál te parece más fácil de usar? La verde o la morada Ya puedes usar cualquiera de las dos Pero también me parece más chiquita la morada O la verde Dirás tú ya Cualquiera puedes usar Y reemplazas Dices acá 4 X Voy a usar la verde Pero X ya tiene un valor ¿Cuánto vale X? Vale 6 Menos 3Y Y es lo que no conoces Lo que va a sellar Igual a 9 Ha reemplazado Nada más 4 por 6 24 Menos 3Y ¿Es igual a cuánto? A 9 Menos 3Y Es igual a A 9 menos 24 Pasa a positivo Pasa a negativo Menos 3Y Es igual a Pero yo lo paso por paso Si el que pueda Solamente lo hace Menos 15 Ya sabes que El menos 3Y Va a pasar a dividir Y valdría 5 O dices Menos 3 ¿Por cuánto le da 15? Menos 5 Alejandro Buenos días ¿Qué pasó? Y es igual a 5 Ya Ok Sí Listo Entonces ahora sí la respuesta La respuesta Largo Un poco ¿no? Respuesta ¿Qué te preguntan? X al cuadrado X al cuadrado Sería 6 Al cuadrado Más Y Que sería 5 Al cuadrado 6 al cuadrado 36 Más 5 al cuadrado 25 6 más 5 11 71 Respuesta ¿Está bien? Ya No Alguien Todo el mundo se perdió Creo que a mi hijo ¿No? ¿Dónde se perdieron? Profesor El 4 Paréntesis 6 El 6 es por la respuesta Del X Claro Claro O sea Yo puedo hacerlo Con cualquiera de los dos Yo he escogido al verde Para poder desarrollarlo Lo puedo haber hecho Con el morado también Dime 36 más 25 Es 61 Ah 61 Tienes razón 61 Ajá Gracias 61 Si Por eso es el esto El ¿Cómo se llama? Ay otra vez El morado Tú puedes escoger Cualquiera de los dos Máfere El morado O el verde Ya depende de cada uno Igual va a salir Lo único que haría Es reemplazar La X Nada más Arriba puede haber puesto 3 por 6 ¿No? O el otro valor Lo repito nuevamente Para los que no quedó claro Lo primero Es como es un conjunto unitario Que hago igual Tienen que ser iguales Si no ya no es unitario Habría dos elementos Dime En la página Se multiplicaba por 3 Y por 5 Eso Eso lo hacemos ¿Cómo se llama? Eso ¿Cómo se hizo? Ah Lo que sucede Es que como tienen dos letras Ya hay dos letras X y Y Yo quiero eliminar una Por ejemplo La idea es esta En ecuaciones Es algo que siempre les pregunto Tengo esto 2X más Y Es igual a 9 ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? La respuesta es No se sabe Y no se va a poder saber No se sabe ¿Por qué no se sabe? Porque X puede ser 1 Y puede ser que cosa 8 X puede ser 6 Y puede ser que cosa 3 No se sabe ¿Cómo? ¿Cuándo sabes exactamente El valor de una variable? Cuando solo existe La variable como tal Si acá fuera X Más 5 Por ejemplo A ver voy a borrar esto Ahí si puedes saber El valor de X Obligatoriamente X Ahí vale ¿Cuánto? 4 Porque en la ecuación Que te dan Solo hay una letra Entonces nosotros Tenemos que hacer Cuando tenemos dos letras Intentar eliminar Una de esas letras ¿Cómo lo hacemos? Yo observo lo siguiente Hay dos letras Dos letras ¿Qué hago para que Eliminar letras? A la ecuación de arriba Ya Lo voy a multiplicar Por 3 A la ecuación de abajo Por 5 ¿Por qué? Porque yo he decidido Yo he decidido Eliminar las Y Esto lo vamos a ver Más adelante en el álgebra También se puede decidir Eliminar las X No he decidido eso Yo he decidido Comenzando a eliminar Las Y ¿Por qué? Porque uno es positivo Y uno es ¿Qué? Negativo Y no olvides Cuando son signos distintos ¿Qué se hace? Se van a restar Entonces parto de esa idea Como se van a restar Sé que si son iguales Más 5 Menos 5 Sale 0 Sé que si son iguales 5X menos 5X Me va a salir 0 De esa idea Aparto para poder Eliminar las Y Antes de eliminarlas Intento que sean iguales Y para que sean iguales Lo único que hago es Al de arriba Le multiplico Por el de abajo Por el 3 Y al de abajo Le multiplico Por el que estaba arriba Por el 5 Que es el costado del Y Pero se multiplica A todo Pues 3 por 3 9 5 por 3 15 43 por 3 129 4 por 5 20 3 por 5 15 Y 3 por 9 45 Y si observas Por el resaltado de amarillo Son iguales 15 15 Y positivo Y negativo Lo puedo eliminar Se van Y así solo me queda Una letra X Que es lo que quiero Para poder saber Exactamente el valor de X De ahí a comienzo Paso a dividir X me sale 6 Y cuando ya tengo X Tengo que hallar El valor de Y ¿Cómo lo hallo? ¿Cómo hallo Y? Agarro cualquiera De las dos Cualquiera La que tú gustes Yo he agarrado En este caso La verde La verde He agarrado acá Esta es la de color verde ¿No? Esta es la verde Y en vez de X He colocado Simplemente 6 Porque este era X Que ya no le pongo X Porque sé cuánto vale X Vale 6 Y comienzo a desarrollar Tú pudiste saber Agarrado la morada También Que es lo mismo Te va a salir Y Igual Y tiene que salir T5 No hay problema Eso tiene que salir igual Y bueno De ahí comenzamos A hacer lo que me piden ¿No? X al cuadrado Más Y al cuadrado Listo Borro ya Ok Me dicen lo siguiente Se tienen los conjuntos Iguales A y B Si son conjuntos Iguales Significa que Ambos Tienen los mismos Elementos Ambos Por ejemplo Por ejemplo A es igual A esto A 15 Punto coma 3 Este es un ejemplo Si B es igual Si son conjuntos Iguales Significa que Ambos tienen Los mismos elementos Tiene que ser el 3 Y tiene que ser ¿Quién? El 15 Pero está desarronado No me importa La cosa es que Ambos tengan lo mismo A y B Tienen que tener Los mismos elementos Si el 3 Está en A En B Tiene que haber 3 Si no Ya no serían iguales Prof. Y acá dice Estos no son iguales Si son iguales ¿Por qué? Porque te lo está diciendo El problema Te lo está diciendo Ya te está afirmando Algo ya O sea Tú no puedes poner en duda Lo que te dice el problema Lo que tienes que Es comprender Lo que te está diciendo Si son iguales Y hemos dicho Que tienen los mismos elementos Significa que Si arriba hay 12 Si acá hay 12 En el conjunto B también tiene que ser 12 Por lo tanto Eso tendrá que ser 12 Porque tienen que ser iguales Los conjuntos Si arriba Perdón Si abajo hay 17 Arriba tiene que haber 17 Eso quiere decir que A al cuadrado Más 1 Obligatoriamente Tiene que ser 17 Tiene que ser 17 Porque son conjuntos Iguales Y A Menos B Obligatoriamente Tiene que ser 12 Si no ya dejan De ser conjuntos Iguales Por donde comienzo Por donde hay menos letras Siempre por donde hay menos letras Porque va a ser más fácil Es la primera ecuación El más 1 Pasa a restar Sería 16 A Al cuadrado Es igual a 16 Y acá ten cuidado Por favor A va a tener dos respuestas La primera es evidente ¿No? La primera respuesta es 4 4 al cuadrado 16 La segunda respuesta Es similar Pero ¿Qué cosa? Negativo ¿Menos 4? Claro Menos 4 Al cuadrado Es lo mismo que Menos 4 Por menos 4 También sale ¿Qué cosa? 16 Cuando hablamos de algo Que esté elevado al cuadrado Generalmente tiene dos respuestas Una positiva Y una negativa Que ahí están O sea A puede tomar dos valores Puede ser 4 O también puede ser Menos 4 Ya Hay dos posibles respuestas Para A No solo toma 4 Por si acaso Hay dos respuestas Puede ser 4 Puede ser menos 4 No lo olvides Y ahora hay que hallar B Profe ¿Pero cuánto vale B? Probemos primero con 4 Si A vale 4 Sería 4 ¿Menos qué? Menos B Es igual a 12 El 4 Lo puedo colocar así 4 El 12 pasa a este lado Para hacerlo más práctico Y el B acá Porque el B Como respuesta Si me tiene que tener Un valor positivo 4 Menos 12 Menos 8 Entonces B vale menos 8 Ojo Ojo B vale menos 8 Y A vale 4 Porque no olvides esto Lo vuelvo a repetir Es bonito A vale 4 Pero hay otro caso ¿Cuál es el otro caso? Cuando A No vale 4 Cuando A vale Menos 4 Porque hay dos posibles Respuestas No lo olvides A puede ser 4 A puede ser 4 A puede ser 4 O puede ser menos 4 Entonces tengo que usar Los dos casos Sería Menos B Es igual a 12 Resolviendo De la misma manera Menos 4 El 12 pasa a restar Ya le puse la respuesta Menos 12 Es igual El B pasa acá Como positivo Menos 16 Entonces B también tiene Dos respuestas B puede ser Menos 8 O puede ser Menos 16 Y dice así Haya todos los posibles Valores de A más B Y la respuesta Final sería La RPTA A Más B Yo sé que A Puede ser 4 Positivo Pero también puede ser Menos 4 Coloco los dos Porque dice Todos los posibles valores A eso le vamos a sumar B B puede ser ¿Qué cosa? Menos 8 Pero B también Puede ser ¿Qué cosa? Menos 16 La suma de todo esto Profe Pero no se está sumando Y está El día que se va con sus signos El 4 Y el 4 Se eliminan Porque saldría 0 Negativo Y positivo Obviamente Te va a quedar Menos 8 Como tal Menos 16 Y eso sale Menos 24 Como respuesta Esa sí es la respuesta final Alguien se perdió Avise si alguien se perdió Si no yo avance Dime Lo principal es que Recuerde Dime ¿Puedo volver a explicar? Sí ¿Me entiendes lo de conjuntos iguales? Comenzamos por eso Lo principal es esto Conjuntos iguales Si son conjuntos iguales Significa que tienen que tener Los mismos elementos Es decir Si arriba hay 12 Abajo también tiene que haber ¿Qué cosa? 12 O sea En el conjunto A hay 12 Y en el conjunto B También tiene que haber 12 Si en el conjunto A Hay B hay 17 Arriba también hay 17 O sea Tienen que ser igual O sea Si o si Tienen que ser 17 Si no Ya no serían conjuntos iguales Porque tienen otros elementos Son diferentes Así vamos Mafer ¿Sí? Confírmeme Confírmeme Sí Entonces Como digo que son iguales Es lo que escribo acá A cuadrado más 1 Igual a quién? A 17 Y también escribo que A menos B es igual A 12 Listo Y ahora resolvemos El más 1 Vas a restar Que sería 16 Aquí hay que buscar un número Que elevado al cuadrado Me dé 16 Acá hay dos números El 4 ¿Por qué? Porque 4 por 4 Es 16 Pero también Está el negativo Menos 4 Por Menos 4 Negativo Por negativo Positivo Y 4 por 4 16 Por eso me he puesto Estas dos respuestas ¿Me entiendes hasta ahí? Sí Sí Ya listo Entonces no solo hay una respuesta Para A O sea Hay dos valores Que toma Uno positivo Y uno negativo 4 y menos 4 Vamos a A menos B Es igual a 12 Entonces recuerda Es 4 y menos 4 Entonces como A tiene dos valores Tengo que probar los dos valores Pongo A Cuando A vale 4 Menos B Es igual a 12 He colocado eso Y resuelvo El menos B Lo paso al otro lado Para saber cuánto vale B A un lado las letras Al otro los números El 12 Que era positivo El 12 Que era positivo Le he pasado ahora como Negativo Y unos diferentes Le restan Sale 8 ¿Me seguiste? Sí ¿Pero eso es con qué? Con 4 A Pero A también puede ser ¿Qué cosa? Menos 4 Entonces Al costadito Estoy colocando La siguiente posibilidad Cuando A vale Menos 4 Y copio Menos 4 Lo mismo Menos B Igual a cuánto? A 2 Y resuelvo De la misma manera Menos B Lo paso acá Positivo 12 Lo paso a restar Sale menos 16 Menos 16 ¿Por qué? Porque es otra respuesta Entonces A tiene dos respuestas Dos valores 4 y menos 4 Y B también tiene 2 Menos 16 Y menos 8 Profe ¿Pero cuál es la respuesta? Los dos Profe ¿Pero a mí me dicen No? Una letra puede tomar Varios valores En este caso Está tomando dos valores Menos 16 Y menos 8 En el caso de A 4 y menos 4 Entonces cuando me piden Calcula la suma De todos los posibles valores Yo tengo que poner Todos los valores A puede ser 4 positivo ¿Y qué más? 4 Negativo Pues he colocado los dos B puede salirme Menos 8 Que coloqué Y también puede salirme Menos 16 Por eso coloqué los 4 Los posibles valores de A Y los posibles valores de B Los 4 se eliminan Porque saldría 0 4 menos 4 sale 0 Positivo y negativo Negativo 8 Negativo 16 Eso no se eliminan No se restan Son signos iguales Se suman 8 y 16 24 Con el mismo signo Menos 24 Más o menos Más o menos Más o menos Sí Es que esto ya es un poquito De ecuaciones cuadráticas No Ok Pero si en la iglesia Estos conjuntos iguales Ya Si en esa parte Vamos a ir Profe ¿Qué hicimos? Sí Dime Máfra Entonces Ah Sería Sí 3 No 3 No Porque es mayor A 3,5 3 Sería Uy ¿Qué pasó? 4 ¿Está bien? 4,5,6,7,8 8 Hasta ahí nada No me tengo Porque el nuevo Ya no contaría ¿Por qué no contó? Profe, este Después Tengo un problema El problema Sin compras Y tocar Comer La pantalla Listo, listo Ahí está ¿Listo? Liciono Sí, profe Ya Listo 4,5,6,7,8 Está bien Hacemos las operaciones mentalmente Ya Nosotros ya sabemos Que vamos a usar esto de acá Con esto ya los elementos de A Entonces A un costadito Ya no lo hacemos en el módulo Porque hay que hacer más cosas El primero al cuadrado El primero al cuadrado Sería Siempre la estructura es Puedes poner una hoja Si quieres A un costado Y puedes decir 4 al cuadrado Más 1 Eso no va a cambiar El primer valor que voy a usar Es el 4 4 al cuadrado 16 más 1 17 7 punto y coma Ya está Ya está Ahora uso ¿Quién? El 5 5 al cuadrado 25 más 1 26 Ojo 5 al cuadrado No 5 por 2 Siempre se equivocan ustedes Ya está Me tocaría ahora el 6 6 al cuadrado 36 más 1 37 Lo pongo Ya estamos 37 Ahora sería el 7 ¿No? 7 al cuadrado 49 más 1 50 No se pierden ¿No? Si alguien se pierde Me avisa 8 al cuadrado 64 Más 1 65 Ok Se acabó Esos son los elementos de A Siguiendo la estructura Al cuadrado más 1 Al cuadrado más 1 Ahora viene la pregunta Encuentra la suma De dos cosas De los elementos de A O sea Voy a sumar Acá Voy a sumar dos cosas Suma de A Suma de elementos De A De elementos Por un lado Más Y el Subconjunto Y el Número de subconjuntos Profe Número de subconjunto Eso es lo que me está preguntando Número de subconjuntos La suma de elementos Lo tienes claro Simplemente sería la suma de todo De 17 Más 26 Más 37 Más 50 Más 65 ¿No? Profe ¿Cómo hay un número de subconjuntos? Eso no hemos visto todavía No falta nada ¿Cómo se ha ido el número de subconjuntos? El número de subconjuntos Es lo mismo que De potencia de A Es lo mismo Ya El número de subconjuntos Es otra forma de llamarle Al cardinal de la potencia de A Ah Entonces sería Profe 2 Siempre 2 ¿Elevado a qué número? ¿Cuántos hay acá? 1 2 3 4 5 2 a la 5 Porque es No olvides Esto es igual a 2 Elevado a la N de A Y N de A Simplemente contar los elementos 1 2 3 4 5 Ese es el número de subconjuntos 2 a la 5 32 Y bueno Tocaría sumar toda esa cantidad ¿No? No sé cuánto sale Si alguien tiene ahí Calculadora Lo sumo Y ponemos la respuesta de frente ¿Alguien ya lo sumó? Ay, qué rápido 190 ¿Todo, todo, todo O solamente la parte de acá? ¿Todo esto o todo, Mateo? ¿O solo esto de acá? Faltaría el 32 No sé qué es el 190 7 14 Me dice San 20 El de acá no más creo, ¿no? Y bueno Ahí faltaría Ese es el 32 ¿Me confirma ese mismo, Mateo, ya? ¿Todo? Ah, 260 ¿Todo? ¿260 todo? No puede ser Si es 295 Alguien se sumó mal Por eso dijo 227 ¿227? Hoy he visto mal Ah, 227 Ahí me perdí Gente A ver, vamos a corroborar ¿Ya? Me dio dos respuestas Sí, sí, sí Calculadora ¿En la suma de elementos Sale 265? 200 A ver, sería 17 Más 26 Más 37 Más 50 Más 65 Sale 195 Acá Esto, todo eso Acá sale 195 Lo acabo de sumar Lo acabo de sumar Con la calculadora Y esto sí sería 227 ¿No? Ajá Listo Nada más Es lo mismo que ya hemos visto Ya solo que le agregamos esto Potencia Lo único nuevo Esto es más digerible creo que para ustedes Porque ya Como que lo han trabajado ¿Cierto? Alisson recién llega, ¿no? Joaquín también recién se une Kevin también se une recién Se le fue el internet Yo estoy desde hace rato No, mentiroso Dime Máfer El día del examen Mensual ¿El examen cuándo es? O ya saben cuándo es, ¿no? No, todavía no andaron Mañana, pues ¿Qué no tienen, Rob? No No, profe Dijeron que el 8 Ah, entonces ¿Cómo que dicen que no saben? Sí saben Empieza el 8 ¿8 cuándo es? El viernes, ¿no? Sí Sí, profe Es el viernes Semana Santa ¿Cuánto es? ¿14 y 15? ¿Pero esos días va a ser feriado? Yo creo que sí Yo quiero que sí Pero cae jueves y viernes Así que dos días puedo rezar Sí, dos días Ajá Siempre he sido feriado No sé Sí me acuerdo que se lo he dejado en un día ¿Sí? Muy mal No creo Dos días siempre he sido feriado No, no debería haber feriado por eso Pero bueno Pero eso no importa Es algo beneficial Es algo beneficial Profe, los exámenes van a ser presenciales y virtuales ¿Cómo quieres tú? Depende ¿Tú cómo quieres que sea? Matemática toca el lunes Entonces Profe, subo ¿Usted puede subir? Profe, no la borre No, estaba pasando el siguiente ejercicio Ya listo Subo ¿Qué número? ¿La 5? No hay más Ah Ah, los exámenes van a ser presenciales No, qué chiste Porque hay algunos exámenes Religión Sí va a ser virtuales ¿Ah, sí? No sabía Supongo Porque ¿Llevan religión? Sí, profesor Lamentablemente ¿Virtual o en clase presencial? Virtual Ah ¿No llevan religión presencial? No, son los lunes ¿Ah, sí? Mi salón Sí, la primera hora todavía ¿Religión mi salón no lleva virtual? Mi salón lleva solamente computación virtual EPT, ¿no? Pero, profesor, los lunes y viernes, pues Toca religión Los lunes Ah, ya, ya, ya te entendí Por eso En presa A ver si te entendí, pequeña Listo, avanzamos, ¿no? Me atraso, me atraso Para tomar rápido capítulo También Listo Avanzamos a la 9 Ya es a las 7, ¿no? Está fácil, ¿no? La 9 La 9 es parecida Es lo mismo en el fondo No, no solo que son operaciones distintas Primero hay que hallar los elementos de B Y después la pregunta es similar Descubre la suma de sus elementos Con el número de subconjuntos que tiene O sea, en el fondo es la misma pregunta Primero vamos a hallar los elementos del conjunto Y de ahí lo demás Entonces para eso, obviamente, hayas Primero los valores de X Si no hayas los valores de X No vas a poder hacerlo Te leo Profe, un rato apagaré mi cámara Porque se me está calgando Ah, colgando, calgando Ok, listo Rápido ya Violento es esto, ¿ah? A ver, ¿quién me ayuda? Primero los valores de X Oye, no es el lápiz ¿Cómo hay los valores de X? Los conoces ¿No? 5X Coloco Menor Mayor O menor El positivo Puede ser restablecería 7 Menos 5 No te equivoques Menos 3 Como son negativos Menos 8 Porque no vayas a pensar Que vas a poner menos 2 ¿No? Menos 2, profe No, ambos son negativos Como tal Se sumarían ¿Ya? Esto lo puede ser en una hoja No hay problema Luego El 5 pasaba que A dividir 7 entre 5 7 dividido entre 5 1,2 Menos 8 entre 5 No sé cuánto sale 8 entre 5 1 5 3,6 1,6 Pero Negativo Ya lo tienes Entonces Cuando ya tienes Esta parte Ya puedes saber Los valores de X ¿Quiénes serían Los valores de X? Los valores de X serían Menos 1 Que está antes El menos 1,6 El 0 Y también el 1 No hay más Porque de ahí viene El 1,2 No hay más valores Menos 1 0 y 1 Entonces Hallando los elementos de B Es igual a Van a ver 3 1,2 Y 3 No hay más elementos Hacen la estructura A un costado Que sería X Multiplicado por Uy, acá hay dos valores ¿No? Vamos a ponerlo así Se acabó el tiempo gente Primero menos 1 afuera ¿No? Por el X Menos 1 Menos 2 Esa es la forma X se repite Menos 1 Menos 1 Nadie se pierde ¿No? Ahí Entonces desarrollando Primero los paréntesis Menos 1 Menos 1 y menos 2 Menos 3 Son iguales Menos por menos Más multiplicación 1 por 3 3 3 positivo Listo Lo colocas Estas operaciones Te recomiendo Lo que hagas en un blog A un costadito En una hoja Para que no te ocupes espacio Y luego sería con 0 Con 0 0 menos 2 Menos 2 0 por menos 2 Sale 0 Se acabó 0 Y luego vendría que El 1 1 1 1 1 por 1 menos 2 Menos 1 1 por Menos 1 Menos 1 Ya tienes los 3 elementos Y esto ya no me interesa Y bueno Y ahí toca responder Descubre la suma De sus elementos Sería 3 Más 0 Menos 1 Profe ¿Por qué no le ponen El positivo? Si quieres le pones Porque ya sabes Que se va a juntar Todo respetando Su signo No va a haber problema A eso Le vas a sumar El número de subconjuntos Ojo Le sumas El número de subconjuntos Entonces le sumas Siempre El 2 Elevado a qué? Al número de elementos En este caso El número de elementos Debe sería 1 2 3 2 A la 3 Ese es el número De subconjuntos 2 Elevado A la cantidad De elementos Hay 3 1 2 3 Bueno Parando 3 más 0 0 Menos 1 2 No todo esto sale 2 3 más 0 0 3 menos 1 2 2 al cubo 8 No es 6 Por si acaso 2 por 2 Por 2 Y 1 más 8 10 Acabo Y sigue la respuesta ¿Si? Ese es rápido Pregunta Si tienes dudas Mañana vas a trabajar Tú solo En el salón ¿No? ¿Qué vas haciendo ahorita? ¿Qué vas haciendo en tu casa? Si gustas ¿No? Ya pero mañana Toda la parte que nos quedaría por hacer Tendrías que trabajarlo tú solo en clase ¿Qué sería todo lo demás? 11 Falta la 11 La 13 Aquí hay varios 15 Y vean que habíamos acabado 17 19 21 Ok Supongo que en principio vamos a avanzar más rápido Ahí es cuadrática No es cuadrática En semestrales Importante Ah ¿Qué vas haciendo? Sí Profesor, una pregunta Cuando pida la suma De los subconjuntos es 2 Que está a la potencia De la cantidad de elementos De los subconjuntos Ese es el número de subconjuntos Eso va recitando nada más Ahí se calcula el número de subconjuntos Y lo sumo porque bueno Ahí me dice descubra la suma De sus elementos Con Más el número de subconjuntos Bien muchachos Lo dejamos aquí por el momento Eso vamos a guardar Dime Está bien si Hago los ejercicios con lápiz Si, si Yo siempre digo Trabajen los ejercicios con lápiz Para mi es mucho mejor porque si hay errores Lo pueden modificar luego Ya no hay problema Esto es tercero Conjuntos Cero con Guardamos Cuatro ejercicios Uno Tres Cinco Siete Nueve Cinco ejercicios Ok Ok No hay problema 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 No hay problema